Toma, ya he tenido la hojita Se lo voy a empezar ¡Apúrate, por! Oye, sí, por, pura chicharacha Anda con vaca a robar a los cabros, una que ver, ¿o no? ¡Hazle la corta, por, Popín! ¡Oh, Popín! ¡Oh, yo no! Yo qué bueno, aguanto O sea, Popín, puro bla, 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 nomás, pues una que ver Anda con chicharacha ¡Vaya! ¡Oigua, no! No, vale, vale, vale ¿Qué bueno, qué bueno ¡Está bien!